qué tal gente bienvenidos a esta nueva franquicia que estoy tomando en el necio fighting game show esto sería la primera vez que hago un gameplay de guilty gear xr es el mejor juego de peleas que pueden adquirir a mi ver en el momento en el playstation 4 porque voy a jugar primero en modo arcade por qué porque estoy bien frío estoy bien frío y la neta no sé creo que voy a elegir un mono sencillo un personaje sencillo yo los personajes que me gustan de momento es axel low y obviamente slayer están los obvios que cualquiera puede utilizar como lo que hay y los difíciles para mí que son como chips pero bueno hoy creo que voy a ir por slayer voy por slayer y utilizaremos ese traje gratis que nos que nos dio la playstation network creo que incluso no recuerdo vio la vampira y vio la vampira a la gente de mes sato es interesante que el skin que elijas aparece en el modo historia o sea no es quien el color se cambia también muy estarios de que todo esto es tiempo real lo cual es chingón por parte de un juego de pelea no yo sé que muchos juegos ya lo hacen todo pero tomándolo en cuenta en un juego de pelea es increíble no hay no recuerdo si configuró el control así que si ven un corte así mal hechos porque me puse a configurar pero según yo ya lo tengo configurado desde desde que él adquirí el fight stick vamos a ver so bad guy what the hell man i thought you were retired retired vamos que a toda madre si parece que las cosas están bien también según mis mis botones estoy tratando de recordar serie de movimientos parece que estás muerto ahí bots estás muerto si estoy recordando un poco super también soy un nube en les voy a decir en guilty gear de hecho digo que es de los juegos de pelea que si soy malo no es que más malo soy tengo que aprender a usar varias varios detalles del juego oh shit shit yo juego uso a slayer como si fuera un personaje de dark stalkers no sé si eso es correcto pero según yo no la ca noob la ca noob just the fence? algo así dice? ok según mis enseñanzas se supone que ahí puede haber hecho un combo bien fácil con slayer y no lo hice van a ver el gameplay más torpe que se pueda ver muy bien hacemos el siguiente chip sanof chip sanof estoy bien frío cuate estoy bien bien frío chavos bien bien frío chavos y muchachas estoy bien bien frío ven chinga ven chinga chip sanof pom pom este chip sanof es un desmago la cancelación romana pobrecito chip sanof si de por si siento yo que slayer hace mucho daño mucho mucho daño para un personaje normal y de por si chip sanof es el personaje que más daño recibe en todo el juego pero pues tiene sus ventajas tiene tres saltos el mono más rápido de todo el juego la franquicia en general KO coscorrón por cierto algo que si es digno destacarle a guilty gear que soundtrack tan chingón tiene este juego en serio es un soundtrack completamente increíble obviamente estamos hablando de detalles que shiwatari que es un genio en la música es el autor creador intelectual y sobre todo el arte que es guilty gear así que es el genio detrás de todo esto solamente que aquí pues ya tomó la batuta más de directo que temazo el de K lo digo porque el de K es un tema chingón es una chulada el tema t Sam es una chulada es una chulada pero ¿lo hollad? es una chulada no lo vale eso podría haber pero ¿lo hacía ser tu50ta? es una chulada de ello. Estoy teniendo un conflicto ahorita que no recuerdo bien. Supercomo finish! Vean nomás que bien se ve este título. Se ve genial. Obviamente si nos ponemos camisetas, lo cual yo nunca hago, de qué juego se ve mejor y la chingada o para qué cada tipo de juego, pues si tienes obviamente Xbox One, pues vas a jugar si no tienes PlayStation 4 te vas a jugar Killer Instinct, ¿no? Si te gustan los juegos de pelea. Pero de momento, pues esta es la opción si tú tienes un PlayStation 4 y quieres un juego de peleas de verdad, GeekDiger XR es tu opción. No recuerdo cómo se hace. Y yo no uso el Command List cuando estoy jugando. Así que ni modo. Vamos a ver cómo nos va. En el que sí recuerdo más o menos las técnicas de Axel Lowe, pero creo que después jugaré con Axel a Deotto, supongo que serán retos en línea porque supongo yo es el personaje al que más tiempo le he dedicado. Axel Lowe. ¡La corte de los búhos! Sí, es la corte de los búhos. Tienen a Batman. Lo tienen en el subterráneo, yo sé. Sí, sí, es que es un desmadre porque Zato está... Resucitaron a Zato, lo reanimaron. Se supone que en el lore de esta madre Zato había muerto y Eddie, que es la criatura que es una especie de simbiote que tiene Zato supone tomó su cuerpo tomó control del cuerpo de Zato o sea, el cuerpo sin vida de Zato era Eddie y de hecho creo que se le llamaba Eddie y si no me equivoco en Japón son muy famosos los actores de doblaje muy, muy famosos me das asco, Batman me das asco son muy famosos los actores de doblaje y a veces que se casan con el personaje por así decirlo no ellos sino los fans los fans se casan con el personaje y no quieren a veces no quieren que siga la obra sin el actor de voz como tal como en el caso del compa de Zato que tuvo una muerte un poco trágica hasta donde lo que no, estoy frito me va a hacer daño debí haber hecho Roman cancer estoy bien lento bien lento me vas a ganar Batman, te odio nadie te quiere nadie te quiere Batman, nadie te quiere oh no como les sigo diciendo murió trágicamente el actor de voz de Zato y cambiaron obviamente dejaron de llamarle como tal Zato también creo que con Heihashi Mishima iba a pasar lo mismo si no me equivoco en Tekken falleció también el que era el actor de Heihashi fallece este hombre y también le hicieron le hicieron este era muy famoso me parece que el que hace la voz de Drácula en el Symphony of the Night shit oh no fuck you Batman fuck you no Roman cancel oh no que feo caso apenas voy en el cuarto stage que triste que triste no puede ser si voy a continuar ya que chingados yo me acordaba que yo no perdía tan seguido aquí estoy bien frío no jueguen Dead or Alive no se pongan a jugar Killer Instinct porque van a sentir un pinche cambio bien fuerte Juan Carlos juega pelea obviamente pero ya ves lo que dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida pero con el Nessie no funciona oh shit y la pinche barrera verde no la está abusando que chingados me pasa oh no uy uy se me salve Roman viva viva el Roman cancel viva el Roman cancel viva la revolución viva la libertad viva el Roman cancel hasta es frito chip damage oh shit sufre Batman sufre te odio te odio Batman eres horrible no deberías existir tu personaje es aberrante lo siento si tiene fans aquí en el canal pero la neta no me cae el diseño de Batman no me gustó sé que no todos los diseños tienen de ser agradables pero de Batman sí de plan no su voz el gag de la voz me gusta habla en putiza y no se cae los cinco esto es interesante pero no no es muy oh shit oh no se escuchó bien pero escúlpenme escucharon mucho ruido en el micrófono pero que me inculpe such a taste such a taste shit chip damage no 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 oh no oh corte si no estúpida madre voladora de mierda te odio Batman te odio mi odio es equiparable a todo 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 lo malo enchi Batman me cagas me cagas Batman me cagas Axel Lowe que tipazos ese Axel es un caballero aunque ustedes no lo crean es un caballero porque es británico ok que stage me encanta me encanta la música y el stage de Axel casi casi como lo mismo que el de Slayer me encanta el soundtrack de Slayer es como muy jazzy jazzy y muy vampiresco oh fuck you Artemis está jugando como yo allá en la pinche esquina tomando su distancia maldito bastardo ok como eras para ser el pinche uy no me se mete jala ahí está no me salió ahí está no hombre no hombre ahí te iba a pegar seguramente ahí te iba a hacer daño seguramente oh shit fuck you no me caes bien no me caes bien meta que sí pero pinche arma distancia me está jodiendo mucho la vida uy huevo daño doble daño doble for the win un daño doble for the win el pinche hijo me va a penalizar por estar de culo fuck you Axel fuck you Axel no pudiste con un Dandy 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 Vampire Dandy Slayer Eno una loquilla esa Eno una loquilla me hizo sufrir tanto en Axel Core sufrir así a niveles de tristeza yo creo que es de los juegos de pelea de los voces o jefes finales en juegos de pelea que me han hecho llorar terriblemente he tenido una experiencia tuve una experiencia de lo peor con Hino le guardo un respeto terrible porque un chimona me hizo sufrir como no tienen una idea terrible una cosa excelente si es Slayer eres tan tomas tienes mucho recoil nuestra madre uy no me está spameando bien culero pégale por favor pégale por si vampire punch vampire punch ok ni pedo ni pedo ni pedo así te la llevas tú conmigo yo también me la voy a llevar así contigo pinche vieja fuck you fuck you fuck you pégale por favor si fuck you y no fuck you no tuviste oportunidad contra la ferocidad vampírica de Slayer bien muy bien shabey 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 la corte de los bugs Batman ya ni pedo jajaja está durando mucho este pinche gameplay casi casi 20 minutos va a durar el pinche videos y dependiendo que tanto dure tú 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 me vales monda pero te dejaste la guilda de tu propio acuerdo tú no más tienes derecho a nuestra información ah resulta yo pensé que los pinches ladrones eran culeros ay cabrón pinche Venom es un personaje que le tengo mucho respeto no me gusta usarlo obviamente pero lo tengo respeto porque es un desmadrito de esos monos que aprendemos de los comandos y sus weirdness raras que rebotan y así él dominas muy bien la pelea pero de momento le voy a guardar odio porque me está madriando bien cabrón oh 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 . la cagué al Venom, no te voy a dar oportunidad. Lo chido que este güey tiene chains combo bien fáciles y pues a ver si que te agarra te hace un chingo de daño, pero el problema es acercarme a ese güey ahorita. Ese es el pinche pedo. ¡Oh no! ¡Fallé! Puros basics. No pude usar Roman. Perdí la cabeza y no usé nada de lo que debía usar. ¡Fallé! 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 chingalo 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 eso eso pinche vampiro eso pinche vampiro chingon vamos vamos tú puedes hijo porque miki te ama kiku kiku eso sí 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 no la cuajas con el vampiro loco así que mándame con sato sato la batalla final disculpen el movimiento del micrófono voy a conseguir un stand i'm it rumors of your resurrection were true what is the meaning of this i'm sorry you have to see me like this eggs died my soul vanished and i thought i had lost everything how unfortunate the once elegant sato i knew is no more than perhaps though i can say with certainty that this is sato one in body and soul would you care to find out for yourself let's do one let's rock fuck you son of a bitch venga sumar vámonos estúpido symbiote symbiote asesino venga sumar shit shit okay vamos slayer No te lo cubras Oh no Gracias a la barrera verde Gracias a la barrera verde Hemos ganado Y hemos tenido la victoria Muy bien Los dejo con el final Ya no voy a hablar más Yo soy el necio Y esto fue el fighting game show Díganme que opinan ¿Quieren más Guilty Gear? Yo creo que quieren más Guilty Gear Y pues seguiremos aquí pendientes En el necio fighting game show ¡SUS! ¡SUS! Do you believe an end to death could be their ultimate goal? No, I do not. I believe they are concerned with the sacrilegious secrets inside my body. Sacrilegious? Then you mean the art of resurrection? No, that can't possibly be true.